Para que no haya ninguna inconformidad, la honestidad ante todo, hablar de estas cuestiones. Miren, en primer lugar, yo les platico, ya veo que están organizados, entonces eso es lo que hay que hacer, organizarse todo, hay que cerrar filas. Entonces, a nivel nacional estamos tan divididos y vivimos una de las peores violencias en la historia de México, un maravilloso. Entonces, ¿cómo se va a acabar todo esto? Organizándonos absolutamente todos y qué bueno que ustedes ya están organizados y en lo que podamos empujar para lograr la paz y la tranquilidad de todo el país, empezando por la colonia y el comisario. Vamos a entrar al tema del agua. Ahorita me daban este recibo de Celia García, que me dice que hace un mes, mes y medio, le suspendieron ya los servicios, le cobran 818 pesos mensuales, tiene 7 periodos de adeudo y le cobran 39 mil pesos. No coincide. Si multiplicamos 800 por 7, me dan 5 mil 600 y le cobran 39 mil 411 pesos. ¿Qué interesa? No coincide. Entonces, voy a ser muy breve, voy a ocupar palabras que sean entendibles, dejando a un lado la cuestión técnica. Miren, el día de hoy, jueves 29 de marzo, nosotros creamos una organización desde la privatización del agua que se llama Asamblea Social del Agua. Sí, ahorita les voy a platicar de todo eso para ir todos en conjunto y acabar con estos atropellos. El día de hoy hicimos una acción sin precedentes. Nadie la había hecho, al menos en Puebla. Y fue retar directamente a la concesionaria que se hace llamar Agua de Puebla y para todos y de decirle a ver quién se cansa primero, ustedes o nosotros. Estuvimos en la 24 Sur, casi esquina con circuito Juan Pablo II, un señor de 60 años. Hace cinco años le suspendieron agua y drenaje porque tiene un supuesto adeudo que la dirección comercial no puede acreditar. Ya los invitamos, les dijimos, y no pueden acreditar. Le generan tres cuentas, porque son tres locales comerciales, que cada uno tiene una toma de agua, ¿sí? Y no pueden acreditar cuánto deben, solo de una toma de cuatro mil pesos. Ayer mandamos la convocatoria a la prensa para que nos acompañaran y luego, luego salió un medio de comunicación y yo no tengo problema en decirlo. He consulta en decir que cómo íbamos a defenderlo, que siempre el señor desperdicia el agua, que tiene un adeudo, que no pagó el convenio y que es irresponsable. Bueno, entonces yo temprano llegué con el señor y le dije, oye, que tú desperdicias el agua. Dice, hace cinco meses hubo una fuga, la mandé reparar porque me cortaron el agua y la dejaron mal. Le dije, ¿qué adeudo? ¿Firmaste un convenio? No, no firmamos nada. Bueno, eso lo hace la empresa para demeritar la lucha que estamos haciendo. Llegamos, convocamos a la prensa, todo grabado, con fotografías de forma pacífica. Yo les dije, es una fiesta y les reconectamos los servicios. Pero rapidísimo llegaron los delegados de gobernación municipal. Qué curioso, si ahorita a una persona la asaltan aquí, le hablamos a la pinche patrulla y sí llega. No digan que no, sí llega, ahí sí les voy a contradecir, pero llega dos días después. Y nos detienen a nosotros por chismosos porque dicen, me hablaste y no está el incidente. Llegó gobernación estatal también, Orozco se llama esta persona. Le dije, oye, ¿qué onda con ustedes? Es que me dicen que vas a cerrar la calle. No, ¿cómo crees? ¿Cómo vamos a afectar a terceras personas? Ya le reconectamos. Él le habló al personal de concesiones integrales o agua de Puebla. Y es al momento que no llegan. ¿Por qué no llegan? Muy sencillo, no tienen argumentos que debatirlos. No tienen ni un solo argumento para decir, estás violando la ley. Actuamos dentro del marco de la ley. Y es más, la banqueta ya está para ese trabajo. Me decía el de gobernación municipal, es que si sabes que hay que pedir permiso para romper, sí le dije. A desarrollo urbano. Pero yo quiero primero que le exijas a la concesionaria que ande rompiendo las banquetas. Que no todo es culpa del ayuntamiento ni de la lluvia. Que rompen y no hay ninguna autoridad que les ponga un alto. Ni el gobierno municipal, estatal y federal. Y estamos en la cuarta transformación. Pero bueno, ya después se fueron tan convencidos. Y yo creo que hasta me van a dar sus documentos para promoverles un amparo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y reitero, no es porque los tenga enfrente. Qué bueno que ustedes se reúnen a discutir, analizar y a sacar adelante todo esto. ¿Qué es la privatización del agua? Bueno, hay un referente aquí. Aquí en el mes de enero, febrero o marzo yo creo, llevamos un asunto de una persona que llevaba como tres años sin agua y sin drenaje. Y nadie le hacía caso, le cobraron recargos, multa, el medidor, etc. Hasta que promovimos el amparo, lo ganamos y ya tiene los servicios. Y las personas que les promovimos jamás se acordaron de una. No, hay que seguirnos, estar en comunicación. Bueno, ¿qué es la privatización del agua? No, porque nos pega a todos, pero a las amas de casa más nos pega. Miren, en septiembre del 2013, ya se van a cumplir seis años muy pronto, Moreno Valle quiso desaparecer su APAP. ¿Sí? Lo desaparece. ¿Para qué? No, el su APAP existe. Sí. ¿Para qué lo desapareció? El cabrón se veía como presidente de la república, no sabía que se iba a morir antes. Se veía como presidente, y ustedes saben que antes se ganaban los puestos de elección popular con el que tenía más dinero, no con el más inteligente y el que hacía más propuestas. Entonces va con Peña Nieto y le dice, señor presidente de la república, quiero ser presidente de la república. Y le dice, pero ¿cómo? Si acabas de entrar. Sí. Dice, Peña, bueno, y ya sabes, tienes dinero, ¿no? Es que tengo la idea de vender su APAP. Bueno, me parece grandiosa la idea, le dijo, Peña, véndesela a Carlos Janrón. ¿Vas a decir? ¿Y quién chingado es él? Carlos Janrón es el dueño del equipo de cholos, de fútbol, dueño de Banorte, del banco. Fíjense qué curioso, a los funcionarios públicos del ayuntamiento y del estado les pagan por vía nómina de Banorte. Fíjense nomás, el dueño es Carlos Janrón. Bueno, el banco HSBC ahora está promoviendo un banco, pero de agua. Ya no es de que ahorita traigo mis centavitos y le digo, pues vengo a ahorrar para diciembre, ¿no? Ahora le traigo agua y a ver cuánto me da de intereses. Es de ese tamaño la perversión. Carlos Janrón tiene un grupo, que es el Grupo Hermes. Es una regidora muy simpática, pero no simpática, ignorante. Dice que es el Grupo Hermes. No, le digo, eso es el de los chiles. Es el Grupo Hermes. El Grupo Hermes. Tiene un grupo que se llama Grupo Interacciones, un banco de interacciones. Que no tienen 100 millones, tienen miles de millones de dólares. Muchísimo dinero. Gente cercana a Los Salinas, a Peña, al grupo de Tlacomulco, de Luis Videgaray, de toda esa mafia, de toda esa pandilla. Bueno, y privatizan el 12 de septiembre del 2013, tres días antes de las fiestas patrias. Lo privatizan 41 diputados. Movimiento Ciudadano, Partido Verde Ecologista, el PRD, el PT, dos diputados priistas, los panistas y morenovayistas. Yo digo que son 41. ¿Por qué? Pues porque pasaron por encima de los que se opusieron. ¿En qué nos afecta la privatización del agua? Si es lo que ya quieren escuchar. Existía el artículo 118 bis, que determinaba que el único facultado para incrementar el costo en la tarifa de agua y de drenaje eran los diputados. Entonces alguien llevaba la propuesta, los diputados, y decían, a las horas de 10 vamos a cobrarles 20. Y se armaba el discurso, la polémica, el debate, y si se aprobaba, pues ya nos fregaron. Y se publicaba en el Diario Oficial del Estado. Desaparece ese artículo. Y es lo que más nos ha agraviado a todos. Y crea Moreno Valle el artículo 118, que dice que el único facultado para cobrar los servicios es la concesionaria. Que la concesionaria, sin pedirle permiso a los diputados, ni regidores, ni el gobernador, ni el presidente, ni la presidenta municipal, ellos pueden incrementar las tarifas como quieran. Y aprueban que la tarifa se tiene que ir actualizando mes con mes, como lo hacen con el gas y la gasolita. Ese es el primer punto. Hubo una marcha muy fuerte en octubre, septiembre del 2013, en donde la prensa nos pregunta y nos dice, bueno, ¿qué quieren si Moreno Valle ya desapareció el artículo 118? El que determina quien impone la tarifa es la concesionaria. Y le dije, sí, estamos de acuerdo, nos entendemos. Pero por el hecho de crearlo, generó derechos a 30 años. ¿Qué les doy a entender? Se oye feo, pero es la verdad. Que la concesionaria dice, se joden y se aguantan 30 años por los altos costos. Eso no puede ser posible. Ahorita les voy a dar las propuestas. Bueno, ¿de ahí qué sigue? Adultos mayores. A todos les hacían el descuento del 50%. Hoy si tienen dos bienes inmuebles, ya no les hacen descuento. Porque dicen, no, tienes dinero, paga completo. Bueno, los medidores, antes no eran obligatorios, ahora ya. Pero yo no sé que sea mejor si tenerlo o no tenerlo. Porque por las dos formas nos roban. El aparato de medición es un negocio al cobijo del poder. Y doy nombres. Entonces, Marisol Aguilar Sánchez, la directora comercial de Agua de Puebla, es la persona junto con Héctor Octavio Durán Díaz, el director general de Agua de Puebla. Los dos son empleados de Agua de Puebla, son socios de la empresa HI20, que es la de los medidores que los venden. Dicen, a ver, caballero, a usted yo ya no le voy a cobrar. ¿Por qué no compra su medidor? Y le hablan tan bonito. Mire, con el medidor le vamos a cobrar lo que consuma. Y dice, oye, pues fabuloso. ¿Y dónde compra el medidor? Mire, saliendo aquí en Plaza del Sol, ahí está el localito. Y diga que va de mi parte. Oiga, vengo de parte de Marisol. No, pues el medidor cuesta mil seiscientos, mil ochocientos. Pues no traigo. No, no se preocupe, se lo cobramos en el recibo. Fabuloso. ¿Por qué pagan más con medidor? Hemos documentado casos de familias que los treinta días no están en su casa y les cobran metros cúbicos. La trampa. Esos pinches medidores tienen cuatro válvulas de aire. Y lo usen o no, están girando. Y cuando llega el recibo dice, consumiste quince metros cúbicos, son quince mil litros, págame trescientos pesos. Y uno dice, no, es que el medidor ya no sirve. No, bueno. Acabamos de descubrir. Río Papagayo, cinco mil trescientos veinticinco, Colonia La Hacienda. Está en las oficinas de una empresa de mejor calidad los medidores y cuesta quinientos pesos. ¿Por qué cuesta más barato? Pues porque Marisol y Héctor Octavio Durán no son los dueños de esos medidores. Quinientos pesos. Si ustedes lo compran ahí o en otro lugar, dicen, no te lo aceptamos. Debe de ser de la cosa, ni madres. El artículo cincuenta y nueve de la ley dice que lo puedo comprar donde yo quiera. ¿Por qué quieren los medidores en la calle? Primero, a los trabajadores se les facilita. Hay que ser realistas. Segundo, dicen, la delincuencia está terrible y llegaron a tres cruces y le robaron todos los medidores. ¿Por qué? ¿Qué van a decir? Oye Héctor, me robaron mi medido. ¿Qué van a decir? Ay, no te preocupes, yo te lo pago. No, compra otro. Pero no se los venden hasta que no vayan a la fiscalía a presentar su denuncia por robo. Es el negocio de agua de Puebla. ¿O sea que se puede tener a negociar? Yo quiero que me digan qué ley lo prohíben. Y te van a decir, la ley de agua, sí, pero piche, ley está hecha con las patas de Moreno Valle. Y bueno, ya está muerto ese tipo, ¿no? Bueno, ¿qué más pasa? ¿Qué otros negocios? Entonces, fíjense, aquí esta señora, le digo, ¿tienes medidor? No. Ah, cabrón, que están cobrando 39 mil. Me dice que es una lavandería. Y yo no se lo dije, pero ahorita sí se lo voy a decir. A lo mejor lava dinero, por eso le cobran mucho. Que nos comparta, ¿no? Bueno, fíjense. Fíjense nomás ahí. Las personas que no tienen medidor, les deben de cobrar el mínimo. Y caímos en ese juego nosotros, los abogados, y decimos, el mínimo son 15 metros cúbicos, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, oye, ¿y qué acredita que sí consumiste los 15 metros cúbicos de agua? Que son 15 mil litros. No, pues nada. No, no, pero abogados, no le mueva, es poquito, son 200, no, multiplica 200 por 12, por 10 años. Eso te están robando los próximos 10 años. Bueno, hay que hacer un peritaje para ver, consumiste un metro cúbico, te pago uno. Les pongo un ejemplo claro. Ahorita vamos a la tienda, una agua de un litro, ¿cuánto cuesta? 15 pesos. Oye, ¿es de litro? Sí, sí, porque aquí dice, ah, bueno, mejor ahí. Y si le falta, vamos a Profeco y le clausuran la tienda. ¿No? Bueno, y los del agua, ¿por qué se creen? Nomás, ¿por qué es empresa de Moreno Valle? No, bueno. Bueno, dice aquí en el recibo, agua comercial, 363 pesos. Fíjense, a la señora le cobran, dicen que tiene 5 lavadoras. Y me dice ella, no lavamos ahí. Bueno, vamos a ofrecer una inspección ocular. Le cobran drenaje. Le cobran drenaje. Le cobran IVA, el 16%. ¿Qué significa eso del IVA? La Cámara de Diputados Federal es la que decide a qué producto se les cobra IVA. El agua no es un producto, es un derecho humano. No pueden cobrar saneamiento. ¿Sí saben qué es saneamiento? En Puebla hay 17 plantas tratadoras de agua para que esas plantas conviertan el agua en potable. Una sola no funciona. Hace tres semanas, un señor fue a Balsequillo, vio ahí una espuma, se quería tomar una selfie, se lo tragó la espuma, literal. Fue a dar a Tecamachal. Ah, pero el ampón de Héctor Octavio Durán Díaz, porque es un ampón, dijo, es que las culpables son las amas de casa. Ay, cabrón, ¿y ahora las amas de casa qué hicieron? Dicen que utilizan ustedes jabón en polvo muy fuerte y ustedes son las que provocan la muerte del señor. Ay, cabrón, es tanto su cinismo, ¿no? Bueno, el agua potable, el agua no es potable. Quien diga que sí lo invito a que le abra la llave y tome y me diga qué le pasa mañana. Y nos cobran por ser potable. Pero son tan buenas gentes estos tipos que le hacen un ajuste por redondeo de 25 centavos y después le descuentan 21 centavos y termina pagando 4 centavos. Total, la señora debe 39 mil 411 pesos. Ya le multipliqué, ya pedí mi celular y no me da la cuenta. Y me dice, ¿qué hago? Pues muy sencillo, hay que promover un juicio de amparo. Por eso la acción de hoy, retamos a Agua de Puebla que nos documente. Bueno, como dos de la tarde al colegio holístico que está por Plaza San Pedro le quieren cortar. Me habla, abogado, ¿me quieren cortar? Mándame dirección y mándame foto del tipo que te va a cortar. Es que la dirección del colegio, como hay un colegio en Puebla, por eso, ¿no? Bueno, me manda la foto del tipo que le iba a cortar, se apellida Valero. No se me olvida lo que hizo el 25 de septiembre del 2018 en la Junta Auxiliar de la Libertad a Gloria Islas Tosquia, una persona enferma de cáncer, salió con el oxígeno y le dijo, no le corte, le doy para su refresco, me va a matar. Le valió madre, le cortó agua y drenaje. Fue a la colonia Santa María a un kinder y ahí se lo agarró y le dije, aquí no te escapas. ¿Saben qué le hicimos? Y está todo documentado. Se metió a rascarle y cuando estaba adentro agarrándole a la llave del agua, lo enterramos ahí con tierra y no puedo salir. Le dije, conectas y te sacamos. Y conecto y lo sacamos. No se volvieron a meter con el kinder. Lo metieron a oficinas a este tipo porque dijo, el OVAR es tan violento que te puede hacer algo, pero le vamos a dar su bienvenida otra vez, ya anda en las calles. Bueno, ¿cuáles son las propuestas de esto? ¿Por qué se paga tanto de agua? Y el ayuntamiento, como le dijo el regidor Iván, él votó a favor de que se remunicipalice. Bueno, no es remunicipalizar, es que se municipalice el agua. 17 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones. Ya el acuerdo, el punto de acuerdo ya está en la Cámara de Diputados para que lo disputan los diputados y digan, agua de Puebla, vámonos, te vas. ¿Por qué se paga mucho? Es mucho, es un derecho humano. Puebla está entre las cuatro entidades más caras del país. Y dice Héctor Durán que es dentro de las cuatro más baratas. Bueno, es un tipo desvergonzado que no sabe ni lo que. Bueno, hace tres semanas denunciamos en la Universidad Pedagógica Nacional y suspendieron en septiembre del año pasado un año sin agua y sin drenaje. Denunciamos, pero en chinga el reconecto, el licenciado Omar, no, ni licenciado, el CEO Omar Jiménez miente. Sí, cabrón, pues ahí está, se lo documentamos. Hace dos horas a un hotel del Boulevard Hermano Cerdán, de Gran Turismo, le cortaron. No lo puedo creer. Bueno, ¿por qué se paga mucho? Porque el agua es un negocio. El 13 de septiembre, Moreno Valle vende su APAP en mil setecientos sesenta millones de pesos. Repito, mil setecientos sesenta millones de pesos lo vende. Se lo vende a Tixa, a Epcor y a Aguas de Colombia. Aguas de Colombia, cuando se lo venden, se lo pasa inmediatamente a Agua de Puebla. Agua de Puebla se crea el 12 de septiembre del 2013, 24 horas antes de hacer la operación, la crean. ¿Quién la hizo? Antonio Gali, Lorenzini, que quería ser presidente municipal de San Pedro de Cholula, y los dos difuntos, Luis Maldonado Venegas, que nunca entendí si era del PRI, del PAN, del PRD, que era un ratero, lo era, y hoy es difunto. Y Moreno Valle, crean esa moral, 24 horas antes, imagínense que yo le diga, te vendo mi coche, págamelo ahorita, y mañana te lo entro. Y dice, sí, qué pinche coche yo no lo tengo, y le digo, oye, gana un coche, me comprometo. Así lo hizo. El 14 de mayo del 2014, entra en operación en la concesionaria, acuérdense, se vendió en 1.760 millones, cuando entran en operaciones se encuentran en caja 900 millones, a 1.760 le restamos 900, quedan 860 millones. Los abogados, los fiscalistas y los contadores, de forma legal al SAD, cuando era presidente Peña Nieto, hacen lo necesario y le regresan 260 millones por considerarlos pago de impuestos. A 860 le restamos 260, salió en 600 millones de pesos su apago. A los dos años, al 2016, habían recuperado 2.400 millones de pesos. Ya lo pagamos. Y nosotros lo estamos pagando. Bueno, ¿qué pasa después? Hay cuatro regiones. Por eso nos andan jodiendo. Cada región debe de cobrar al mes, escúchenme, en cada región al mes, 80 millones de pesos. Y por eso los que nos oponemos a pagar, llegan y nos cortan. Y si nos cortan, nos cobran todo esto y reconexión. Pero la salida es tan sencilla de la concesionaria. Nosotros venimos ahorita de Bosques de San Sebastián y les decía, por cada propuesta de solución que tiene la concesionaria, nosotros tenemos tres. Dicen, no se preocupe, usted debe 20 mil. Bueno, la señora, 39 mil. No se preocupe. Vámonos ahorita, este cabrón Valero, el que denuncié hoy, es muy coqueto, dice, con las mujeres. No es un acosador sexual el tipo. Y se tiene documentado. Dice, acompáñame. ¿Trae carro? La llevo en mi carro. Un cafecito, una agüita. Y los llevan a la empresa. Usted debe 40 mil, los cerramos. Si ahorita usted me da el 30%, le hacemos un convenio. Y no se preocupe. A un año sin intereses. Tiene tarjeta de crédito. ¿Le parece bien? Oiga, en mi reconexión. Ah, no, pues ahorita me pagan los 1,300 y los 1,500 y le reconectan mañana. Porque su vecino de enfrente dijo, que qué vergüenza que usted no pague. Acceden. Porque los están presionando. ¿Qué es el convenio de pago? Hoy es 29. Y lo firma. Órale. Todos los 29 tienen que dar su pago, su abono. Como en Electra, ¿no? Pero el último pago, como ejemplo, dice, no, pues ya es 29 de diciembre. Yo voy mañana. Ahorita estoy haciendo la cena de Caño Nuevo. Y no va. Y se presenta el 30 que le cae la quincena. ¿Sí? Entonces llega y le dice, no, incumpliste el convenio. No, 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 no. Falta uno. No, incumpliste. El dinero que nos diste se perdió. Ahora quieres firmar otro convenio. Y dice, bueno, a ver, déjeme hablarle a mi hijo para liquidar. Son ahora 25 mil. O sea, ya dio 35 mil. Y dice, bueno, la señora, yo estoy harta. Les pago. Y paga. Y todos felices y contentos. Ya. Jamás en su vida tuvo una bronca. Cinco años después le va a decir, la señora Celia. ¿Sí? O le habla el abogado fulano de tal despacho. Yo no te debo. No, sí. Tú firmaste un pagaré con agua de Puebla en el 2018, 2019. Y no lo liquideas. No, sí, yo liquide. No, pues demándeme. Sí, porque la concesionaria le vendió el pagaré a un despacho. Y el despacho, si no le pagan, le van a enviar. Y dice, oye, hijo. No, mamá, mamá, ya me transaste dos veces. Ahora la tercera. Ese es el negocio de la concesionaria. ¿Qué les decimos? No firmen convenios. Es que no me van a reconectar. ¿Cómo no? No, el juicio de amparo es un recurso extraordinario que se desahoga con los jueces federales. Van a Ciudad Judicial y enfrente hay un edificio como de 15 pisos. Ahí se desahogan los asuntos. Hemos presentado 460 amparos y hemos ganado el 98%. El otro 2% no, porque no nos notifican las sentencias todavía. Le pregunta a Néstor López, dice, él un asunto no me ha ganado. No, cabrón, pues ahí están los pinches asuntos. Hasta se los mandé por Twitter, porque no me ha querido dar la cara. Bueno, miren, tanta es la perversión que en febrero de este año los compañeros regidores, por llevar, dice Iván Herrera, hay que dialogar. Está bien, cabrón, pero yo no voy a dialogar con unos zampones, con Gustavo Gaitán. Y lo traen a comparecer. Y entrega un informe, así que cuando lo daba, yo sentí pulsaciones muy fuertes y dije, no, pues yo estoy equivocado. El informe es muy bonito. Dice que ninguna colonia en Puebla le falta agua. Bueno, primera. Después decía, el agua es de la mejor del país. Tercera. La cantidad de agua que se les da es, es mucha cantidad, lo que determina la ONU, dice. Bueno, cuando terminó, dije, regidora, yo quiero el uso de la voz. Rosa Márquez, se lo dije, yo no tengo problema en mencionar. Regidora, dice, pero tú no eres regidor. No, pero soy ciudadano, con derechos y obligaciones. Y le digo, oye, Gustavo, cuando dijiste esto, pues me imaginé que estoy en Disneylandia. ¿De qué pueblo hablas? Y se pone así, y bien enfrentito, así lo tenía. Le digo, oye, una colonia no tiene agua. No, sí todas. Bueno, me equivoqué. Lomas de Santa Catarina, que está por el penal, tiene toda la red hídrica. Igual que Ampliación Flores del Pedregal al Sur. Lo único, ¿saben qué necesita hacer este cabrón? Llegar y abrirle la llave. ¿Saben por qué no quieren? Los vecinos se organizaron con ustedes y cooperaron para toda la red hídrica. Y él dice, no, págame la red hídrica. Y no interviene nadie. Y le dije, ahí hay pruebas. Después le dije, Juan Carlos Valero, el tipo que anda suspendiendo otra vez. Otra vez. Es un acosador sexual. Ahí está. Con pruebas, con elementos. Lo agarré diez minutos. Ahí está el video. Se los puedo compartir. Y luego vayan a pensar que estoy inventando. Y le dije, pero mira, mi propuesta contigo, Gustavo Gaitán Alcaraz, es que vamos a presionar para una auditoría a la federación. Y tú termines los últimos días de tu vida en un penal de máxima cero. ¿Sí? No peor. No peor. Son de la misma calaña, pero igual. Yo a Gustavo Gaitán no lo quiero en San Miguel, ¿no? Va a pervertir a todos los reos, a todos los presos. Bueno, por eso se paga mucho. ¿Qué hacer ante todo esto? Bueno, hay gente que yo ando recorriendo todo el municipio. Me dice, no, Moreno Valle nos robó el dinero y se fue a una de las islas más lujosas. A ver, compañera, ¿qué dinero? Pues los impuestos. Bueno, a ver que lo creo. ¿Qué isla lujosa? Pues yo no sé, hay una que... No, 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 no hablen por hablar. Moreno Valle está muerto por la privatización del agua. Y está documentado, lo mataron. Ven que ahora en mayo hubo una contingencia ambiental. Sí. Con respeto de Iván, porque es mi amigo. Los regidores son bien curiosos. Tan preocupados por el pinche medio ambiente que uno traía su cubrebocas y sus gafas. Y le digo, oye, y eso es que la contaminación... Le dije, hay que presentar reformas para acabar con la contaminación. Y ya de ahí sale la idea de prohibir los plásticos. Pues está bien, está bien, pero bueno, hay que ir al fondo de la... ¿Sí saben por qué fue el daño ambiental o no saben? Que hubo como dos, tres días que todos... No salgan, porque hay que... Y todos bien curiosos sembrando arbolitos, ¿no? No sabes, maestro, por qué tuvo el daño ambiental ahora en mayo, los dos, tres días. No. ¿Saben por qué? No me lo van a creer. Moreno Valle es tan perverso que provocó eso. Se murió, se fue al infierno, se está quemando y nos contaminó carrona. Eso es. No es otro. Pero bueno, eso es. ¿Qué vamos a hacer con esto? Miren, la señora ya le cortaron. Hay que promover un juicio de amparo. En el caso de él, ¿sí? ¿Sí? En el caso de él, es individual. ¿Qué es un juicio de amparo? Es una demanda. Aquí el maestro sabe. Porque hemos estado en la lucha y laboral contra pinche Esparza Ortiz. Ampón también. Ampón, de lo peor este, cabrón. Bueno, vendió el equipo lobos y yo no sé, ¿no? ¿Fue tu hija? ¿No? Y ahorita que Barbosa ya le dijo, entrégame cuentas. Sí, señor gobernador. ¿Cuál es tan curiosa esa gente? Pero bueno, el compañero ya sabe lo que es un juicio de amparo. Se presenta el juicio de amparo diciendo, estos tipos vinieron y me cortaron. Les ahogamos dos audiencias. Audiencia incidental, ¿qué significa? Le dice el juez, oye, ¿le cortaste? No, yo no fui, no. ¿Saben de qué tamaño la perversión? Que nos han dicho en amparo, no, yo no le corté. Ella como me debe 39 mil, no tiene que pagarme, se cortó y me echa la culpa. No, cabrón, ¿cómo? El juez les dice, a ver, Agua de Puebla, vas y le reconectas en términos de 24 horas. Pero ya, yo le digo a la gente, me avisas cuando te reconecten. Llegas, le sacas fotos, le sacas video, tú no tienes que firmar nada, ¿sí? Y vámonos. Oiga, le dicen, llame el reconectón, venga las fotos. Es la primera audiencia. Nos tienen que trasladar el informe justificado. Que es el informe donde dicen, unas cuentotas, me debe 39 mil pesos. Ah, bueno, vamos a revisar el informe. Vamos a, yo encantado. Le cobran intereses. Consultábamos a un fiscalista y le digo, oye, ¿pueden cobrar intereses? Sí, dice, sí, es una empresa particular. Miren, fíjense, la compañera, ¿cuánto le deberían de cobrar intereses? Entonces, ella le cobran 363 de agua. Vamos a cerrarlo a 300. Le deberían de cobrar el 2%, ¿sí? Sobre los 300 pesos, ¿sí? Que vienen siendo 6 pesos. ¿Sí? 6 pesos por máximo un año. Si ella debe 7 meses, 6 pesos por 7 meses, son 43 pesos de intereses. A la compañera le están cobrando como 30 mil pesos de intereses. ¿Sí? Entonces, en el informe eso va a decir, no, mijo, espérame. El IVA no te lo voy a pagar. Se hace un razonamiento. El interés así, 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 así. Y la cuenta de 39 mil, la señora, si debe mucho, va a pagar como 10 mil pesos. Ante un juez, sale una sentencia que ampara y protege. Y le vamos a decir, en 3 meses, señora, esta es su sentencia, guárdesela. Porque después va a ser falta. Es como si fueran las escrituras de la casa. O la factura del coche. Guárdesela. Oiga, pero ya gané, voy a pagar. No, ahora que se aguante. ¿Saben qué les vamos a hacer? Como los bancos. Bien curioso que uno va con la tarjeta de diciembre y compra y compra y compra. Y yo, la cuenta de 50 mil. No tengo para pagar. Y empiezan a llegar los papelitos. El día 1 de septiembre a las 12 horas llegará personal. Así vamos a cerrar la calle. Que no haya personas enfermas del corazón. Porque le vamos a quitar su casa. Oiga, abogado, mire. ¿Qué hacemos? No, pues échelo a la basura. No, usted porque sabe. No, pues esto no tiene banderas. Y ya después como está jodijo del banco y ven que la señora nomás no hace nada. Dicen, oiga señora, una excelente noticia por las fiestas patrias. Dígame, mire, ¿se acuerda que usted nos debía 50 mil, sí? Se realizó un sorteo y ganó. Ajá, ¿y qué sorteo? Si hoy me da 500, se le condona su deuda y le damos otra tarjeta. Oiga, ¿qué hacemos? Pues sí, dile que sí, pero que en seis mensualidades. ¿Por qué no? Bueno, está bien, aceptamos. Pues ya no agarre la tarjeta, ¿eh? Ya saqué de una de dos, ya no. Así hay que hacerles. ¿Saben qué hacen? Amparado y protegido. En su vida le van a volver a cortar. La Organización Mundial de la Salud determina que cada persona debe de tener 100 litros de agua al día para uso personal y doméstico. Personal bañarse, asearse, doméstico, los trastes, tomar. Bueno, yo les pregunto a las amas de casa cuántos días y cuántas horas cae agua aquí en Tres Cruces. Bueno, ya, es que hay diferentes opciones. En unas cae unos días y en otras cae otros. Bueno, por ejemplo, aquí es donde yo vivo. O sea, en las cae lunes y los jueves. Lunes y jueves, ¿cuántas horas? Pues entra, ahí cae a las... Si diez nos da, empieza a caer desde las nueve y ya se va a ocupar las cuatro. Pero si no, pues se empieza a la una y se va a ocupar las cuatro. ¿Cuántos habitantes hay en tu casa? Diez. Diez. Cuídate, multiplica 100 por 10. Eso debería de tener de agua a diario. ¿Usted vive con ella? No. ¿Le han cortado el agua a usted? Sí, la tienes que... Fíjense por qué puse el ejemplo. Hay que saber todo esto. No estoy evidenciando ni a la señora, ni a la compañera, a nadie. Yo vine a ayudarles. Fíjense. No lo deseo. La señora está embarazada. Viene y le cortan. Ah, sí, cabrón. No está atentando contra la vida de ella. Contra la vida del bebé. Ya tiene vida. No. Bueno. ¿Quién les va a poner un alto? Ya en el municipio se hizo lo que se tenía que hacer y le pedí a Héctor Durán que fuera. Le dije a unos regidores, tráelo, tráelo a comparecer. Yo le quiero meter una chinga aquí. Un debate muy fuerte. Se esconde. Ahora va el cabrón, pero que no está el licenciado Omar. Y hay tanta la complicidad. No, no, que venga. Va a estar... No, este cabrón lo mandamos al sur. Pero lo he de encontrar. Anda, a ver, lo he de encontrar. ¿Sí? Bueno, ya se hizo. Luis Miguel Barbosa acaba de entrar a la gubernatura. Oye, en esa acción. ¿No ha pagado? No, pagó pipa. No, pagó pipa. ¿Qué edad tiene usted? ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 79. 79 años y sin agua. Otro juicio de amparo hay que promoverle a usted. Yo compro pipa y amparo que no tengo. Fíjense. Ahí está. Ahí está. O sea, están violentando su propia ley. Me quedará en unas dos horas un trocito así. ¿Qué punto? Vamos a promover otro. Pero ahorita les voy a dar una propuesta colectiva. Bueno, hoy con el delegado de gobernación le dije, dile a Barbosa que no reciba. Que ya hay que ponerle un alto a los cortes. ¿Sí? Los diputados, ya les dije, hay que legislar. No sé, están legislando, no sé qué. Ahorita están ya emocionados con el grito de independencia. Que no estamos independientes todavía. Donald Trump ya quiere venir para acá, ¿no? Bueno, hay que hacer lo que nos corresponde. Va la primera propuesta. Existe otro recurso que se llaman acciones colectivas. ¿Cuáles son los requisitos para promover una acción colectiva? Mínimo 35 personas de la misma zona, o sea, la misma colonia. ¿Sí? Segundo, que se les esté afectando un daño contra la salud. Un derecho humano. ¿Sí? El hecho que no les den agua atenta contra la salud, contra la vida y contra la dignidad. Y son tres derechos ahí. ¿Sí? Les dan agua y sucia. A la señora ya hasta se la cortaron. ¿Sí? Que es un negocio que no te importa. La señora tiene un negocio y se autoemplea. Empleos que ellos no generan. Como ahorita escuchaba lo del tianguis de aquí, que decían, oye, pues sí, hay que reglamentarlo. También si se quita y desaparece, a la delincuencia organiza, pero todo debe de ser reglamentado. ¿Sí? Bueno, todo eso va a ser con el diálogo. Se presenta la acción colectiva. Vamos a mandar a su APAP, a Agua de Puebla, al gobierno del estado y yo creo que hasta el congreso del estado. ¿Sí? A ver, a ver, autoridades vengan, respóndanme. No hay agua en Tres Cruces. ¿Sí? Es tan curiosa la empresa, tan canalla, que hace dos semanas estuve en Loma Bonita, Calera, hace ocho días, y cuando estábamos en la reunión, les echaron el agua. ¿Saben qué es el peor daño que nos tiene a todo el país? La corrupción. ¿Saben qué está pasando en las colonias, en los barrios, en las juntas auxiliares, en los comisariados ejidales, en los municipios? La empresa o su APAP busca a los líderes y le dice, oye, ¿a qué te dedicas? No, pues ama de casa. Ah, bueno. ¿Cuántos viven en Tres Cruces? Cinco mil. No, pues yo tengo un padrón que son siete mil. Oye, y no pagan, ¿por qué no me ayudas? ¿Cómo? Mira, vas a hacer un grupito de WhatsApp, los ubicas, Juanita, Petrita, Roberto, etc. Si tú ves que el maestro no paga, él te tiene que platicar. Me avisas. ¿Cuánto debe el maestro? Cinco mil. Ah, bueno. ¿Y por qué no va a pagar? No, me van a prestar un amparo. ¿Sí? Me avisas. Oye, el maestro de tal dirección no paga. Le caemos, le cortamos los servicios, y en la reconexión le cobramos mil trescientos. Trescientos para ti, y lo demás es de la empresa. Imagínate, diez suspensiones a la semana son tres mil, por cuatro semanas son doce mil. ¿Quién te ofrece esta chamba? Y luego me voy, me voy de Tres Cruces y les digo, hagamos esto, compañeros. ¿Sí? Y luego me dicen, ya vio a la dirigente, salió con agua. Ah, cabrón, se vendió por trescientos pesos. Un dirigente del sur, no tengo problema decirlo. Galaxia, Galaxia, iba a decir Galaxia La Calera, no es de este lado. Galaxia, no sé qué, del sur, se llama Miguel. Le digo, oye, mira, sí, Lick, sí. Y no, chablada, me hacen llegar la foto. Y abrazado de Marisol, cabrón, así. Le digo, oye, ¿y esto? ¿Qué, Lick? ¿Esto? ¿De qué? Tu pincha foto, aquí está. Es Photoshop, Lick. Cabrón, pues qué bien le sale un Photoshop. Es igualito. Bueno, eso hace para joder a los habitantes. ¿Cuál es la propuesta que yo les ofrezco? Bueno, esa acción colectiva. Se presenta y vamos a obligar a su APAV y Agua de Puebla que le den agua insalubre, de buena calidad y buena calidad. Y se gana la acción. Primera, 35 personas mínimas. Segundo, este caso es personal, ya le he contado. Hay que presentar un juicio de amparo inmediato. Ya lo vemos. Se presenta lunes y el viernes ya les están reconectando. Y vamos contra la tarifa. Tercero, ustedes se tienen que conocer. Yo respeto sus decisiones. Yo vine a sumarme y apoyarles lo que ustedes decidan. Veo que hay un grupo y otro. Ahí ustedes saben. Unifiquen fuerzas. Se tienen que identificar y decir, a ver, vamos el sábado, el domingo a un parquecito, a reunirnos y conocernos. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? Tú, a ver, conózcanse. Miren, hay algo bueno de la delincuencia a nivel nacional. Me dice un regidor, no, nada. No, sí, sí tiene algo bueno. ¿Qué? Que la pinche delincuencia nos obligó a organizarnos. Ya estamos organizados. Segurito tienen un grupo de WhatsApp aquí, de la delincuencia. Bueno, hacen el grupo. Ya que tienen el grupo, hablando del tema del agua, no metan ahí cadenas de oración, ni memes, ni buenos días, ni que el sol radiante, ni que papá Dios, nada. Puro del agua. Vamos a estar en alerta ahí. Oigan, acaba de llegar una camioneta de agua de Puebla. Salgan, salgan. Pero despacio, porque qué tal si el chavo viene a comprar ahí su refresco. A lo madrearon, ¿no? Bueno, a ver. Y las mujeres por delante. Las mujeres por delante. A ver, es más, que no beba. A ver, oiga, joven, ¿qué se le ofrece? No es que vengo aquí a cortar el servicio a la señorita. Ah, sí. Sí lo hice apenas. ¿Te debe? ¿Te debe? Sí. Ellos siempre buscan un aliado. Sí, sí. Fíjense que me debe diez mil. Ah, qué cabrón a la vecina que no paga, ¿verdad? Bueno, traes tu orden judicial. Sí. Aquí en el celular. A ver, espérame, déjame hablarle a las vecinas para evidenciarla. Vecinas, salgan. Órale, negro. Salen. Te vas a cortar, ¿verdad? Sí. Bueno. No traes orden, ¿no? No le vas a cortar. Si no soy tu aliada, no le vas a cortar. Si traes orden judicial expedida por un juez federal, yo te ayudo. ¿Ya escucharon? Ahí sí no me opongo. ¿Qué es una orden judicial? Las características. Tamaño oficio, son como cinco o siete hojas, con un sellito moradito, rojito, y en original. Y él no debe decir, no, 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 a quien le vas a cortar, que no hay nadie. La vas a poner en la puerta y vas a sacar fotos con un diligenciario, con la policía, y ahí ni se opongan. Porque ahí sí se van al penalti, ni cómo defenderlas. Ellos no van a traer en su vida una orden judicial. En el municipio ha sido tanta la discusión, yo he sido una voz muy crítica al interior. Les digo a mis compañeros, miren, el día que llegó Gustavo Gaitán, y les voy a comentar este secreto, que lo he comentado una vez, esta es la segunda. Llega Gustavo Gaitán, y cuando me dicen, es que va a venir, y llego así con un regidor. Le digo, a ver, cuando lo veo, así como que, oye, cabrón, sí llegó, no traigo nada preparado para decirle, no manches. Le digo, a ver, vengan, con una regidora y dos regidores, le digo, a ver, vengan, vamos a hacer algo, pero un trato de caballeros y de damas. Le van a entrar, sí, seguro, sí, es que algo me dice que no van a cumplir, es que somos de la cuarta transformación, eso, cabrón, quiero ver. Les digo, miren, vamos a hacer esto, nos hacemos señas, empiezas tú primero, después tú, y yo cierro con broche de oro. Lo vamos a agarrar duro, le vamos a abrir el levante, órale, entonces cuando ya termina, empiezo así como que... Licenciado, lo interrumpo un segundito, también mi vecino tiene un problema, también el problema del agua, por Virginia Macarena. Bueno, pero hay que... Quítalo, quítalo, lo vemos, sí, igual, igualito. Entonces... Pero también el maestro tiene un problema con el agua, le están cobrando, no es su nombre, es de otra persona, y lo peor, que viene una cantidad demasiado elevada. 80 mil pesos. Si trae su recibito, mejor. Sí. Bueno. Gracias, gracias. Ahorita ya aterrizo con eso para terminar. Yo les empiezo a hacer señas y le digo... Y se volteaba. Y la regidora... Y se volteaba. Y me quedo viendo así con un compañero, y me dice, ¿qué pasa abogado? Le dije, espérame. Me levanto y le digo, oye, que toca en eso que damos. Y me dice, ahorita... Le digo, ahorita te hago señas. Y me pasa con la regidora y le digo, órale regidora. Ok, yo empiezo. Y así como que nadie. Entonces, pues me empezó a hervir la sangre. Y le digo al compañero regidor, órale mamón, órale. No, todo es pacífico. Pues si no te dije que lo agarres a chingadaso, le digo. Pero yo sí voy. Y cuando le digo, regidora Rosa, tú no eres regidor, ¿y qué es? Le dije, él tampoco, y habló un chingo. Y habló mentiras. Entonces, le evidenciamos todo eso. Tres días después, en mi cuenta de Twitter, anuncio, ¿quieren cortar agua? Y me dice uno, otra vez este pendejo. ¿Quién lo mandó? Bueno, quién sabe quién sea. A lo mejor se equivocó. Otra vez. Omar, eres un pendejo. Y le digo, oye, un favor, dime pendejo. Le digo, no me digas así porque me lo voy a creer. Pero tu jefe es un ladrón y tú eres el brazo derecho. Por eso, evidenciamos todo por estos atracos. Bueno, hay que presionar a las instituciones en plena cuarta transformación. ¿Cómo? Con los recursos. Se tiene que formar una jurisprudencia en donde digan los jueces, no puedes cortar agua en Puebla. Cuando se logre eso, estamos del otro lado. Yo no vine a decirles que no paguen. Sí paguen. Y paguen todos. Pero imagínense esta persona, Jesús, 35 mil pesos. Me dice, tengo una carnicería. Aquí yo digo, tiene un rastro. La señora dice, tengo una lavandería de 39 mil. Bueno, con estos dos asuntos son 80 mil pesos. Aquí está saliendo ya el aguinaldo de estos dos ladrones. No, no hay que pagar eso. Hay que agotar los juicios de amparo. Y hasta que tengan la sentencia en su mano, le voy a decir, señor, su sentencia. Oiga y el pago. ¿Cuánto dice hay que pagar? De 35 mil. ¿Cuánto dice? ¿Qué 5 mil? Pues págales. Pero diles que ahorita no hay dinero. Diles que en diciembre tal vez. Y como la venta se va a caer en diciembre, pero dentro de tres años. Porque como hay una sentencia que dice que ampara y protege y que si te vuelven a molestar, se llama reincidencia del acto, le hablamos a la fiscalía y los mandamos a la cárcel. Con un juez. Porque si le hablamos a la pinche policía municipal, le piden un mochecito y ahí se va a quedar. Eso es lo que tenemos que hacer. No podemos negociar con la concesión. Yo no lo voy a hacer. Si yo lo hubiera hecho, yo sería director general. Yo estaría diciendo, ve y córtales a todos los de tres cruces. Miren, y termino con este ejemplo. Ahorita lo pongo y es un ejemplo muy claro. La delincuencia es tan alta que yo les voy a poner un ejemplo. Y les digo, miren, ahorita todos nos vamos a ir por esa calle. Ya uno por uno tiene que pasar sin ayuda de nada ni de nadie. Pero ahí hay un ratero. Y cuando pasen, les va a decir, a ver, a ver maestro, cáile. Le voy a decir al maestro, no, pues no te pongas, ponte a negociar. Dale la gorra. No seas así. De a poquito. ¿Ustedes lo harían? ¿Qué hacen? No, se defiende con lo que caiga. Tampoco estoy diciendo que a los trabajadores los golpeen. Son trabajadores igual que nosotros. Hay unos pasaditos, pero hay que educarlos. Bueno, ¿qué hay que hacer? Hacemos eso. Ese grupo de WhatsApp, háganlo, diríjanlo. Nosotros nos sumamos. Si a alguien le quieren cortar en el momento, me manda foto de los tipos y ubicación y el rollo después. Es en el momento de evidenciarnos. Es en el momento. Las mujeres llegan y le dicen, tu orden judicial. No, pues no traigo, pues no vas a romper. No, que aquí voy a romper, pues aquí me paro, quítame. No, que voy a romper ahí. ¿Le quieren la camioneta roja? Ponla aquí. Dentro de la legalidad. No es ningún acto violento. Ningún acto fuera de la ley. ¿Por qué no pueden traer una orden judicial? Porque a los flamantes 41 diputados morenovallistas dejaron una laguna jurídica en la ley. Que es el debido proceso. ¿Qué es el debido proceso? El maestro me debe. Hago un pollo, denuncio, lo mandan a traer y como va a perder, lo mando a la cárcel. Con el embargo, por una deuda, nadie va a la cárcel. ¿Ellos por qué no lo hacen? Porque la ley está hecha con las patas de los regidores, de los regidores, de los diputados, de los regidores panistas también. ¿No? No pueden. El artículo cuarto, párrafo sexto de la Constitución determina que el agua es un derecho humano. Y dice, la federación, a través de los estados, garantizará este derecho humano. El estado, a través del municipio, cuando Eduardo Rivera era presidente, dijo, pues se lo entregamos a Agua de Puebla. Qué curioso. Y quería ser presidente otra vez. ¿No? Bueno, nos ampara el artículo cuarto. Nos ampara el tratados internacionales, la Organización Mundial de la Salud, la ONU. ¿Y qué derechos están más protegidos? Personas discapacitadas, de la tercera edad, menores de edad, caso de la señora, caso de ustedes, no entran en ninguno, no es así, pero están cobrando casi 40 mil. Imagínense el razonamiento. El señor tiene una carnicería. Si le preguntamos por qué la tiene, pues es para emplearse. No creo que esté por gusto. No creo que esté por hobby. Si la empresa es la culpable de que él cierre la carnicería, por lo menos dos desempleos van a tener la necesidad de salir a las calles a mendigar o a asaltar y queremos restituir nuestra parte. Yo preguntaría, y con esto termino la señora, ¿quién es la empresa para dejar la caga y deshaga? Estamos peor que en tiempos del porfiriato. Se llama el morenovallismo, en el infierno. Si nosotros juntos unimos fuerzas y nos ayudan. Ahorita a vos que les dije, yo celebro que hay cuatro o cinco jovencitos, póngalos a trabajar. Me dicen, no, si trabajo, no, cabrón, en esto, en esto, ayúdennos, ayúdennos. Si yo conozco dos, tres personas de aquí, usted, organice, que organice el maestro, o el autopropónganse, no me salgan, porque es que yo no tengo tiempo, es que yo estudio, es que yo, no, 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 aquí todos debemos, no le estoy diciendo que ocho horas diarias, no, yo me voy, a lo mejor ya ni regreso, y yo ando recorriendo y voy a regresar, voy a regresar, sí, pero luego yo reclamo, y me dicen, ¿quiénes? Los de Tres Cruces, como ejemplo, cabrón viene solo, ay pues sí, no, pues yo, a mí me da mucho gusto, la compañera me había invitado, la gente está apretadísima, dije, hoy si no fallo, y en la mañana le abrí, le dije, o sea, que dicen que yo me voy a colgar, dije, yo llego, y si dicen que yo no puedo estar, me retiro, no podemos llegar a violentar, yo vine a sumarme, y en todo, en todo, Iván Herrera es un regidor de buena voluntad, joven, maestro, y ahí vamos empujando, ahorita le dije, ¿cuándo nos reunimos? Hay que sacar adelante Tres Cruces, como todas las colores, yo me sumo, en lo que pueda, ahí está mi compañera, Ana Lilia, Victoria, mis dos compañeras abogadas, les podemos ayudar en todo lo que se pueda, y en lo que no esté en nuestras manos, donde buscamos, ¿sí? Entonces, ayúdenos a correr lo más pronto posible a la empresa, el agua tiene que regresar al boticín, y no para robar, no como negocio, yo tengo amistades, y les he dicho, somos amigos, y a ustedes también se los digo, yo voy a sumarme, aquí, si ustedes, en la medida que ustedes permitan, si yo veo que alguien, empieza a transar, a mentir, a robar, yo lo empiezo a copatizar, ¿sí? Aunque, no, no, vamos, porque yo estoy en contra de la pinche corrupción, la corrupción de, Puebla, es igual a 10 estadios aztecas, y saben quién la proponga, no los funcionan nosotros, siempre, sí, le doy, no, ni más, no, me pasé el semáforo, infracciona, pero de volada, porque llevo prisa, no, que no tengo para infraccionarte, pues, ahí nos vemos, listo, termino, termino con esta anécdota, llevo a terminar, miren, la semana, hace dos semanas, yo iba en Nueve Nord, y 22 ponientes, lunes, martes y miércoles, y me paro tránsito, lunes y martes, el martes, como que ya me calento más, ¿no? me para una mujer de seguridad vial, y me dice, le dije, no, pues, yo voy así, y ya me paro, y le digo, dígame, y le bajé así el vidrio tantito, y me dice, ¿le puedes bajar más? le dije, sí, hace mucho calor, pero no te conozco, y me dice, soy de tránsito, tu identificación, dice, le hablo a la patrulla, no, le dije, tu identificación, me dice, bueno, bájate, no, le dije, porque no te conozco, ya empiezo a buscar, y me dice, licencia, le dije, ¿cuál? fue la licencia, pero ¿cuál? fue la de conducir, le dije, es que, pues, yo soy creyente, pensé que quería la licencia de Dios, y le dije, ahí está, y me dice, tarjeta de circulación, le digo, ahí sí va a haber una bronca gruesa, ¿por qué? no la traes, es corralón, grúa, a ver, tranquila, le dije, mira, toda enojada, soltera o casada, eso que te interesa, soltera o casada, soltera, pues por algo no sale, le dije, ahí está la licencia, la tarjeta de circulación, pero es copia simple, está a colores, y se ve mejor que una original, y la vi y me dice, ¿sabes qué es motivo? de corralón, no, le dije, pero ni me digas eso, porque yo llevo prisa, bueno, y agarra su radio, y dice, mándame un 13, le dije, ¿qué es eso? y dice, ahorita verás, llega la grúa, le digo, oye, no manches, mira, me está estrobando, está violentando mis derechos, ¿de qué se trata? ¿cómo le hacemos? ¿cómo le hacemos? le hubiera pedido un 14, digo, ¿cómo le hacemos? ¿de qué? no, pues yo ni sé eso, sí, esa ayuda, y le digo, mira, muy sencillo, ya me tengo que ir, ¿por qué no me la perdonas para la próxima? nos vamos a encontrar, yo paso todos los días, si no, 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 ahí nos vemos, juzga, vámonos, el viernes, de hace dos semanas, voy, iba como a 40, 50 por hora, y me paro uno de tránsito, y me hace, ah, chingada, dice, caballero, por favor, puede bajar el vidrio, no, le dije, no te conozco, dice, no, soy ratero, no, le dije, es que yo no te conozco, es cierto, licencia y tarjeta de circulación, le dije, es la cantaleta, de dos días, este es el tercero, ahí está la licencia, ahí está la tarjeta de circulación, copia simple, le dije, pero se ve bien, no, bueno, ¿cómo le hacemos? es una infracción, sí, le dije, ya, me hace toda la cantaleta, es una infracción, pero, es que mis papás no me dejan la original, porque me pudo chingar el carro, y me dice, bueno, este, pues tú dime, le dije, ¿a qué se debe este retén? no, es que la delincuencia organizada, le dije, a ver, espérame, que me bajo, le digo, a ver, ven, y lo abrazo, y él bien feliz, se dejó así como, como yo, llegamos a la mitad, y le digo, mira, esa calle, sí, dígame, es la 22 Poniente, sí, le dije, si te metes, no vas a agarrar un cabrón, vas a agarrar 50 rateros, vete y sácalos de ahí, déjame de estarme jodiendo, me faltaste al respeto, no, no, yo colaboro en el ayuntamiento, y ahí está mi gafeto, ah, patrón, pues yo veré, no, pendejo, si no trabajo, me chingan, le dije, ¿cómo chingan cabrones? Al Twitter, y vamos, luego, luego, la Secretaría de Seguridad Pública, le pedimos que presente su queja, no, cabrón, voy a la queja, pierdo mi fin de semana, no hay que dejarse, en serio, no hay que dejarse, esto lo platico, a son de broma, en la mañana, yo les dije, es una fiesta, pero llegó el momento, en que dije, voy a explotar, mejor me meto, que me dé el airecito, y no explote, porque la empresa no llegó, le mandé decir a Barbosa, que tenemos una reunión con él, y vamos a seguir impulsando, yo no, soy demagogo, ni cómplica, no puedo tolerar, que las autoridades, estén violentando, nuestros derechos, y hay de derechos, a derechos, o de personas, a personas, todos somos iguales, oiga, el de la señora, no lo puedo tolerar, el del niño, no lo puedo tolerar, el de usted, el señor dice, bueno, si, lo vamos a ayudar, con todo gusto, no podemos vivir, no, no podemos, yo no puedo, soportar así, y voy a seguir, impulsando la lucha, hasta donde dé, me dicen, es que los de Agua de Puebla, te andan siguiendo, pues se van a cansar los cabrón, porque no me van a encontrar, nada, ilegal, nada de corrupción, entre más me rasquen, yo les busco a ellos, no les busco, yo les encuentro, y vamos a lograr restituir, el derecho humano al agua, en Puebla, que ha sido demagogia, desde que entró el congreso local, no se ha hecho nada, y les quedan dos años nada más, vamos a seguir impulsando, no peleen, unámonos, hagamos un llamado, a la paz, a la reconciliación, como dijo Barbosa, unificados, con diferentes, que ella piensa de una forma, y el de otra, bueno, termino medio, órale, oía lo de la mesa directiva, bueno, a ver compañeros, con esto ahora sí, se los juro que termino, a ver, yo les pregunto, si mañana o el lunes, el regidor Iván les dice, no salió la convocatoria, para tres cruces, que van a hacer, de todos modos, le vamos a dar solución, haciendo salida, de todos modos, le vamos a dar solución, les pongo el otro ejemplo, dice, si salió, la convocatoria, y usted es bien organizado, llega un pinche comité, dice, ganamos nosotros con fraude, pero ganamos, que hacen, no lo vamos a dejar, la corrupción, yo soy el suplente del síndico, y el suplente, y cero es lo mismo, me dicen, eres muy rebelde, no cabrón, le estás violentando a esto, vienen mis zapatos mugrosos, sí, nos metimos a la tierra, en la mañana, a reconectar, y termino, con la última propuesta, si aquí hay un corte, en próximos días, me avisan, y venimos, y reconectamos, presentamos el amparo, y aquí vamos a estar, pero organícense ustedes, organícense, y de una vez, háganlo ahorita, me engañan a donde voy, ahorita, ahorita le paso las, ahorita, no cabrón, ocho, diez y nada, oigan, me quieren cortar, ¿quién habla? pues de tres cruces, ¿quién? no, que vino, ya es como todos los, cabrón, pues si no me mandas el informe, ¿cómo te voy a ubicar? ahorita, organícense, a ver, discuten, yo no vine a imponer, y si ustedes dicen, el pinche abogado, está loco, entonces, es válido, y si Iván Herrera viene, y organiza un evento, del ayuntamiento, para ver, invítenme, y me sumo, de hecho, es lo que vamos a hacer, que quieren, luminarias, que quieren esto, yo respeto el trabajo de Iván, es regidor, es mi amigo, yo lo, por eso, hasta me hizo un lado, que hable el cabrón, se tenía que ir, órale, pero si requieren algo, que él no pueda, háblenme, y lo buscamos, a mí me gusta la acción, pero háganlo, háganlo, ahí está el compromiso, yo empeño mi palabra, ahorita les voy a dar mi teléfono, no vayan a decir, picha abogado, ya ni contesta, no contesto, cuando voy manejando, un mensajito, oiga abogado, y nos ponemos en contacto, les agradezco mucho, que me hayan aguantado, esta hora, yo les agradezco, la atención, que tuvieron, en este momento, de hecho, se va a volver, a convocar, otra junta, les voy a,